Saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel que dio, bueno, hace escasamente unos días, fue el 75 aniversario del nacimiento del maestro, y se me ha ocurrido dedicarle, hacerle este pequeño homenaje con 75 chistes nuevos que él nunca llegó a contar, así que empezaremos con este primero. Este me lo contó un amigo, Manuel Tomás, así que además se lo dedico a él. Dio, oiga, ¿usted qué le molesta más, la ignorancia o la indiferencia? Dio, mira, ni lo sé, ni me importa. Por ejemplo. Vale. Vale.